Seguimos y nuestro dron ya está sobrevolando la jornada de campo de cooperativa Sommerfeld en Silo Campo 5. Vean las tomas hermosas que estamos haciendo desde el aire. Este es el momento, este es el momento de ver esas hermosas tomas. Y todo lo que estamos mostrándote que tiene que ver con la producción agropecuaria del Paraguay. Muy, muy positivo. Estamos viviendo de cerca la jornada de campo de la cooperativa Sommerfeld. Este es un evento que reúne a numerosos productores agropecuarios de la zona y los alrededores. Todos ellos en busca de actualización y capacitación sobre las novedades que permiten lograr una mejor producción. La cooperativa Sommerfeld es uno de los pilares fundamentales que impulsa el desarrollo de la producción agropecuaria en la zona. Para conocer cómo trabaja esta cooperativa y cuáles son sus proyectos fuera de este año, conversamos con Jacob Penner, que es el encargado de Silo de la cooperativa Sommerfeld Limitada. Vamos ahora a hablar con él. Está con nosotros. ¿Cómo estás, Jacob? Espero que... Me parece que con este día no se puede pedir más, ¿verdad? Así mismo es, ¿no? Estamos muy agradecidos a Dios por este gran día que nos dio, ¿verdad? Tenemos un sol bastante calor, pero por suerte un poco de viento y el clima está bien agradable. Exactamente. Lindo vientito. Sí. Ay, bien. Bueno, para que la gente conozca un poco, ¿de cuántos socios estamos hablando actualmente en la cooperativa? Bueno, hoy la cooperativa tiene 1.200 socios. ¿Y cuáles son esos principales rubros con los que trabajan los asociados? Bueno, primeramente nosotros tenemos un silo. El silo es el principal, ¿verdad? Nosotros recibimos todos los granos que producen los socios en la cooperativa, ya sea soja, maíz, trigo, avena, girasol, lo que producen los socios. Después tenemos también una fábrica de balanceado. Nosotros fabricamos balanceado para vacas hercheras, bovinos, aves. ¿Ahora sería lo que sería la parte industrial ya? Sí, así mismo. Ok, ok. Y también damos créditos a los socios de la cooperativa, así que pueden sacar sus créditos para llevar todos sus insumos. Después nos entregan los granos y pagan sus créditos así. Ya. También tenemos una fábrica de molinos, una fábrica de fideos en Campo Nueve, en la Superstal de Sol Blanca. También disponemos de tres supermercados y dos mini mercados. Y cinco estaciones de servicio que tenemos a través de ECO. ¿Y a qué servicios pueden acceder los asociados en lo que es la campaña de producción? Y bueno, justamente lo que comenté un poco es el crédito que le damos al socio y todos los insumos que nosotros le proveemos. Después ellos entregan su grano, ¿verdad? O sea, el servicio que hacemos yo creo que es total con ese grano. Todas las dudas, todo lo que quiere el socio, él tiene en la cooperativa, en la cooperativa hay respuestas para él. Y el porcentaje de lo que se queda para consumo local y lo que se exporta, ¿cuál sería más o menos el...? Bueno, los granos, en soja por ejemplo, el 95% de nosotros vendemos a los puertos para que vaya a exportación. El 5% de soja nosotros consumimos acá. Y en maíz, por ejemplo, el 30% nosotros consumimos acá y el 70% nosotros vendemos. El trigo nosotros consumimos 100% porque tenemos un molino, un molino de trigo y el 100% de trigo nosotros consumimos por acá. Y para la campaña actual de soja, ¿cuál es la expectativa que tiene la cooperativa? Y está muy bueno. La primera soja se sembró en septiembre y se cosechó ya también la primera soja. Y rindes hay desde 2.700 a 4.000 kilos por hectárea. Y el segundo periodo de soja que se sembró en octubre, ahora se va a cosechar en febrero. Y la pinta está muy buena, o sea, el campo está... Se viene bien en dos o tres. Se viene muy bien, la proyección está muy bien. Faltan algunas lluvias más y yo creo que vamos a tener rindes superiores al del año pasado. Jacob, te agradezco mucho, gracias por la invitación. Realmente muy linda, muy linda la feria. Así que vos que estás encargado de eso, tenés que recibir las felicitaciones correspondientes. Dale, gracias. Jacob Penner, entonces el encargado de silo de la cooperativa Summerfeld.